Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Chile, la alegría ya viene, fue una frase que se escuchaba con fuerza en el año 1988. La opción no conseguía el triunfo. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor. Sí, 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 un país ganador. La opción sí permitiría a Augusto Pinochet continuar al mando del país por ocho años más. El no dio paso a elecciones presidenciales y parlamentarias y al fin del régimen militar. Han pasado 30 años de ese momento. Por estos días hay muchos recuerdos de aquella época, pero también hay profundo análisis del país. En ese contexto, la Universidad de Talca organizó un seminario denominado a 30 años del plebiscito de 1988. ¿Qué significa para el Chile de hoy? Análisis, reflexión y tiempo presente, distintos aspectos para recordar un histórico proceso electoral. Creo que este seminario aportó fundamentalmente en la cuestión de fondo del valor de la democracia. Lo decía recién Carolina Leitao, cuando uno entra en la vida pública, entra porque quiere ser útil a los demás, no porque uno quiere beneficiarse a costa de los demás. Y ese fue el espíritu del plebiscito, sin duda, y lo que motivó a mucha gente en este país para impulsar un proceso de desarrollo por casi 30 años notable a nivel internacional. Lo que hay que recuperar hoy día es ese sentido de uno en la política tiene que luchar por la dignidad humana, como se decía en este último panel, y por acercarse a la gente a escuchar y a dar soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Y lo otro es que el desarrollo no puede dirigirse por una burocracia. Desde la capital metropolitana, el desarrollo siglo XXI es desde la gente hacia arriba, desde el territorio que es capaz de manejar sus recursos de forma más abundante y más suficiente para dar mejores empleos. Un territorio inteligente. Sin duda el plebiscito es una de las encrucijadas históricas más importantes de la historia de Chile, creo que no estoy exagerando, porque el Chile enfrentó una encrucijada, tenía dos caminos. Un camino era seguir con el autoritarismo, la división, la violencia, aislamiento internacional, la falta de respeto a los derechos humanos. Y el otro camino era abrir un cauce para la democratización del país y para que el país pudiera enfrentar los problemas más agudos que tenía en ese momento, cuyo principal era sin duda que habíamos llegado a niveles de división nacional, de represión a las libertades fundamentales y de pobreza, como el país nunca había tenido en su historia. ¿Y el Chile hoy cómo lo ve a 30 años? ¿Cómo se vive hoy día esto? ¿Qué significaba para Chile este plebiscito a 30 años? Bien, yo creo que hemos tenido 30 años donde hemos logrado objetivos muy importantes. Restituimos las libertades, generamos progreso económico, construimos una sociedad que vive en paz civil, hicimos avances económicos sociales muy importantes, pero eso no significa que sea una sociedad sin problemas. Tenemos problemas que en la transición no se han resuelto, que yo creo que tienen que ver básicamente con que seguimos siendo una sociedad extremamente desigual, donde hay carencias que son distintas, ya no tenemos los niveles de pobreza de hace 30 años, pero tenemos sectores medios que viven en la incertidumbre, en la angustia de la cuota que no se puede bajar, en el costo alto de servicios. Veo un Chile mucho mejor de hace 30 años y veo un Chile con muchos desafíos por delante. Lo que tengo claro es que si hubiera ganado el sí, tendríamos un país casi invivible hoy día, y eso no existe. Y la prueba de eso, y lo hemos tenido aquí, en este foro, es que si se votara de nuevo, los que votaron, una parte muy importante de la gente que votó sí, dice que hoy día votaría no. Tal como aquí se planteó desde todos los sectores, fue un momento épico en el que se vivió muy profundamente por todos los sectores. Yo creo que no solamente por el lado de lo que era en ese momento la oposición, obviamente ahí había mucho más, a lo mejor mística, pero se vivió igual de intensamente por el lado de lo que era el gobierno. Yo creo que este momento fue un momento de encuentro, a partir de eso se inicia el proceso de transición, se inician las reformas constitucionales que se aprobaron en un plebiscito, que también se nos olvida que existió, que es el plebiscito de 1989, y que tuvo una altísima participación también, y significó cambios constitucionales que permitieron que el gobierno entrara en un proceso de democracia no tutelada, sino que en una democracia completa como fue la democracia que ejerció Patricio Elwin. Sin perjuicio de todos los cambios que vinieron más adelante, que fueron aún más ahondando en el proceso democrático, y que hay muchas de las reformas que aún quedan pendientes, seguramente va a ser para que la constitución y para que la vida de los chilenos finalmente sea mejor. Ese 5 de octubre hubo una masiva participación ciudadana, luego de más de 15 años de ausencia de votaciones populares. Se inscribieron en los registros electorales 7.435.913 ciudadanos y votaron el 97,53% de los habilitados para hacerlo. Nunca antes en Chile se había inscrito esa cantidad, porque en pasado 30 años Chile cambió, hay nuevas preocupaciones, desafíos y sueños, pero en la historia es imborrable.